Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Simón. Gracias, señora presidenta. Hace bien el señor Echenique en irse, porque mis primeras palabras, sin duda, tienen que ser de apoyo a nuestra policía, a nuestras fuerzas y grupos de seguridad del Estado, a todos aquellos que han estado intentando mantener el orden, la paz, la justicia en las calles y de condena a aquellos políticos irresponsables que están haciendo una incitación a la violencia en redes sociales. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza me da el señor Echenique! Mejor que se vaya.